Hey, de una, vos ya te la sabes, los problemáticos récords, el clip era anónimo, y el saquisí, Simón Mamazota, vos ya te la sabes, estas líricas salen desde el fondo del corazón. Este es el Rémi de una. Ya. Triste, bajo, la lluvia de esta noche, ya pasan de la son, si se acercan medianoche, yo sigo aquí sin dormir, nomás acordándome de ti, y así puedo seguir hasta las cuatro, las cinco. A veces a la hora ya ni he visto, quiero irme en el viento y entrar en tus pensamientos, que te amo demasiado, juro que yo no te miento, quisiera pasar por ahí y decirte, baby, que yo no puedo dormir, una princesa es lo que eres para mí y por ti, corazón. Yo doy todo mi ser, y una poesía, recitarte en cada amanecer, contigo quiero estar, hasta envejecer, en pocas palabras de ti me enamoré, contigo quiero estar, miramos a mujer, me entendés. Lo problemático récord, de una, el primer anónimo con tu mamá. Complejo lo que tengo, si el amor es solo tuyo, si tú quieres una vida a mi lado la construyo, esa linda mamazota que enamora cada día, este loco enamorado que refleja tu armonía. Lo único que pido es que avancemos con el tiempo, si te caes adelante, con mi mano te sostengo, a la neta que te amo, complementa mi locura, una pesa que al final me regala su dulzura. Pero todo está tu nombre en mi frío corazón, lo confirmo de antemano que tú eres mi razón, si tú quieres te lo explico, ahora te lo digo, tus manos son las llaves y tus labios mi castigo. Camino de la mano y a la neta siempre firme, abrazado, buena, buena, si la mala preferirme, si tú quieres yo te cuido, en los días que tú llores los problemas no son nada, te los pinto de colores. No olvides que te quiero, solo piensa que te amo, la fortuna de mi vida construyéndose a su lado, imaginas el futuro con la linda relación, si te cuido demasiado porque eres bendición. Paloro lo que haces, que me dices, que me quieres, que a la neta me conoces y me cumple mis placeres, a Diosito le agradezco de ponerte en mi camino, de antemano te lo digo, que el amor es clandestino. ¡Gracias! Gracias por ver el video.